Noticias Asamblea TV 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 Damos inicio a las noticias de hoy. Al pie del monumento del comandante revolucionario Hugo Chávez, cientos de personas depositaron una flor en conmemoración del séptimo aniversario de su paso a la inmortalidad. Veamos. Al cumplirse siete años del paso a la inmortalidad del comandante Hugo Chávez, miembros de la Juventud Sandinista 19 de julio, junto a miembros de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, desde tempranas horas depositaron flores en el espejo de agua que ilumina el monumento al comandante ubicado en la avenida Bolívar en Managua. Si Chávez lo dio todo sin esperar nada a cambio. Cada visita a nuestro país, a nuestra patria, representaba el camino victorioso y digno que juntos hemos recorrido. Chávez hoy, en este siglo XXI, está más vivo que nunca, caminando junto a Simón Bolívar, junto a Martín, junto a Fidel, junto al comandante de nuestra revolución, Carlos Fonseca, Tomás Borges Martínez, pero también junto a esos hombres y mujeres que son instrumentos de paz, que construyen paz. Hasta el monumento también se acercaron diputados del Grupo Parlamentario de Amistad Nicaragua-Venezuela y diputados de la bancada sandinista ante la Asamblea Nacional para honrar la memoria del comandante. El Grupo de Amistad Venezuela-Nicaragua del Parlamento, acompañada por los trabajadores del Parlamento, honrando la memoria del comandante Hugo Chávez Fría, el gigante invicto, el que integró a Latinoamérica y luchó por todos los pueblos, por su dignidad y su soberanía y su autodeterminación. ¡Viva el comandante Hugo Chávez Fría! ¡Viva! 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 ¡Viva Chávez! Sí, venimos a rendirle homenaje en estos siete años de inmortalidad del comandante eterno, comandante presidente Hugo Raúl Chávez Fría, que fue un eterno amigo de Nicaragua y un eterno amigo de la revolución sandinista. Por eso, el día de hoy, estamos aquí, la militancia sandinista, diciéndole, Chávez, estás presente en esta lucha de América Latina contra el imperio. Con la fuerte convicción que caracteriza la militancia revolucionaria, hombres y mujeres rinden homenaje al comandante eterno Hugo Chávez Frías, quien fue un gran percusor de la unidad de los pueblos del mundo. Con cámara de Ronald Ruiz para el canal parlamentario, les informó Vanessa Paz. La Asamblea Nacional conmemora el séptimo aniversario del comandante Hugo Chávez Frías. A continuación, Liz Escoto nos brinda más detalles. El comandante Hugo Chávez Frías trabajó en la edificación de una nueva geopolítica internacional y estimuló la participación y protagonismo de la mujer en la construcción de la patria nueva, aseguró la diputada Maritza Espinales durante el acto de conmemoración del séptimo aniversario del comandante Chávez. Y cito sus palabras, soy feminista, lucho y lucharé sin tregua porque la mujer venezolana latinoamericana ocupe el espacio que tiene que ocupar en el corazón y en el alma de la patria, de la patria grande, de la revolución socialista sandinista. Siempre más allá, con la cultura brava, desafiante, de amor, de fe y de esperanza. En tanto, el doctor Gustavo Porras destacó la enseñanza de Chávez de estar con el pueblo y escucharlo. Lo debemos de sentir nosotros, en nuestro barrio, en nuestras comunidades. Y seguramente lo han vivido ustedes porque la gente tiene una fuerza y una visión. Y te dice, me saluda el comandante Daniel, dígale que aquí estamos nosotros. Y te criticó, y te dijo, y te dijo la molestia que sientes. Pero es nuestro pueblo y con todo derecho te lo dice. Y después te dice sus aspiraciones, sus deseos, su anhelo y su cariño. Y le mande salud a nuestro comandante Daniel. Por su parte, el embajador venezolano Javier Arrué afirmó que el comandante de la revolución bolivariana fue un verdadero teólogo de la liberación. Esa profunda fe en el ser humano, en la esperanza. Esa fe de amor, de solidaridad. Que es la verdadera religión que debemos tener todos los hombres y mujeres del mundo. No importa nuestra denominación religiosa. El amor como esencia de nuestras relaciones. Y ahí sí tengo que reconocer a nuestro comandante. Que fue un verdadero teólogo, un verdadero profeta. Una bendición del cielo para Venezuela, para América Latina y para el Caribe. Y no digamos para esta Nicaragua querida y bendita que tanto quiso nuestro comandante. Además, el comandante Hugo Chávez se caracterizó por su espiritualidad y el rescate del verdadero cristianismo. Lo cual implicó ganarse el rechazo de jerarcas de la Iglesia Católica Venezolana. Con cámara de Wendell Noguera para el canal parlamentario, informó Liz Escoto. En otros temas, la Policía Nacional relanzó la Comisaría de la Mujer en el distrito número 3 de la capital. Esto por orientaciones del jefe supremo de esta institución, el comandante Daniel Ortega. A continuación, Miguel Carranzamena nos informa. Más de 115.000 mujeres del distrito número 3 de Managua estarán protegidas de todo tipo de violencia tras el relanzamiento de la Comisaría de la Mujer, cuya inversión fue de más de 600.000 córdobas. Con esta, ya son cinco las Comisarías de la Mujer reaperturadas para la lucha contra la violencia. Este relanzamiento viene acompañado de todo un esfuerzo, de todo un trabajo. En el caso del distrito 3, tenemos la responsabilidad de atender más de 115.000 mujeres que habitan en los barrios de este distrito. Para tal fin, en este relanzamiento, nuestro gobierno ha invertido más de 600.000 córdobas para mejorar las instalaciones que ustedes pueden apreciar, para dotar de transporte, para la movilización del equipo de investigación, la comunicación adecuada, el mobiliario y equipos de oficina. Al frente de esta comisaría estará la capitana Johanna Larguezpada, con 21 años de servicio a la comunidad, a través de la Policía Nacional. Todo el personal que elaborará en esta comisaría ha sido seleccionado por su calidad humana y su capacidad profesional. Mujeres sensibilizadas que atenderán con respeto a todas las mujeres que interpongan su denuncia ante cualquier delito que atente contra la vida y la dignidad de las féminas. Excelentísimo, es lo mejor que pudimos tener el día de hoy, verdad, es la noticia más agradable del día, saber, verdad, de que nuevamente pues vamos a tener el espacio donde venir a denunciar todos estos casos y remitir a la población porque también nosotros les transmitimos desde los barrios, desde la escuela, verdad, nosotros ahí trabajamos con los padres de familia y se les orienta dónde acudir ante una situación de estas. Así las mujeres estamos más protegidas, más acompañadas y nos sentimos con un respaldo. ¿Usted ya sabe identificar tanto la violencia física como la violencia psicológica en que puede estar sumergida al tener una relación? Claro, claro, que lo sé muy bien. Por lo menos la violencia física es la que ya me, si ya me pegó una vez, o sea, me golpeó con el simple hecho de empujarme ya. Y la agresión psicológica es la que el hombre ejerce cuando viene y te saca muchas cosas, te atormenta pues todos los días, en ciertas ocasiones. Una mujer que calla puede ser una víctima de violencia, según las féminas que asistieron al relanzamiento de la Comisaría de la Mujer en el Distrito Número 3. Con cámara de Lester Mora para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. Intur, Inifon y Mefka presentan un amplio repertorio de actividades para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Veamos. Este fin de semana, Intur, Inifon y Mefka desarrollarán a nivel nacional diversas ferias y actividades con emprendedores, en su mayoría mujeres, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Hacemos un llamado a la población nicaragüense que nos acompañe en este fin de semana, que está dedicado a la mujer laboriosa, a la mujer trabajadora, a la mujer emprendedora, y a esa mujer que representa el 70% del producto interno bruto que dinamiza la economía de este país. Por parte de los gobiernos locales, ellos se estarán realizando diversas actividades, entre estas visitas en los mercados, en donde se estarán entregando flores, pasteles a las diversas mujeres guerreras, victoriosas, luchadoras, que siempre están al frente. En los comercios, en las casas maternas, en los CDIs, en hospitales, en comunidades, en los diferentes hogares, vamos a estar realizando las visitas y un seguimiento en las diferentes actividades. El Intur, además, continúa desarrollando los festivales municipales Sabores de Cuaresma. El día de mañana, viernes 6 de marzo, tendremos festivales Sabores de Cuaresma, en Las Sabanas, en San Lucas, Ocotal, San Fernando, San Pedro del Norte, San Francisco del Norte, La Reynaga, Malpaicío, Telica, Vía el Carmen, El Crucero, El Rosario, La Pacentro, Nandaime, Mazatepe, Buenos Aires y San Jorge. Es decir, en los diferentes municipios de nuestro país estarán realizando, verdad, este festival Sabores de Cuaresma, escogiendo a la persona que va a representar a sus municipios en la competencia departamental. El fin de semana, en Masaya y León, se desarrollarán tertulias y verbenas culturales y artísticas. Además, desarrollarán ferias gastronómicas y diferentes dinámicas y concursos para homenajear a la mujer nicaragüense. Con cámara de Ronald Ruiz, para el canal parlamentario, les informó Vanessa Paz. Nos vamos al primer avance informativo. Al regresarles tenemos detalles sobre la Ley para el Desarrollo y Operación de Marinas Turísticas. Detalles en breve. Gracias por ver el video. Evitemos daños al medio ambiente y a nuestra salud. No botemos basura en la vía pública. Recordá, la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y sus Reformas establece en su artículo 119 que todos tenemos derecho a disfrutar de un ambiente sano, de los paisajes naturales y el deber de contribuir a su preservación. Un mensaje de la Asamblea Nacional No botemos basura en la vía pública. No botemos basura en la vía pública. Gracias por continuar con nosotros aquí en Canal 98, tu canal parlamentario. Les recordamos que nos pueden encontrar en las redes sociales como Canal Parlamentario Nicaragua. Continuamos con más informaciones. La Comisión de Turismo dictamina favorablemente la Iniciativa de Ley para el Desarrollo y Operación de Marinas Turísticas. Liz Escoto con más información en el siguiente reporte. La Iniciativa de Ley para el Desarrollo y Operación de Marinas Turísticas dictaminada por la Comisión de Turismo estará enfocada en el desarrollo turístico de marinas, clubes náuticos, astilleros y atracaderos que no estaban regulados por la ley de transporte acuático que solo normaba el comercio marítimo. Estas marinas turísticas no son más que torneos de pesca deportiva, viene todo lo que lleva el esquí acuático, el turismo náutico, embarcaciones de recreo, embarcaciones y todas aquellas actividades que realicen los propios dueños de estas naves como tal, porque ahí tiene bar, tiene restaurante, ahí va a tener, digamos, lugar para que ahí se hagan reparaciones de todos estos barcos, todo lo que, digamos, lugar para guardar todos estos repuestos. Esta es una ley que no toca nada de lo que es absolutamente al Estado en accioneraciones y concesiones, prácticamente no. La subvención de tributos reconocidos en esta iniciativa serían los del derecho arancelario a la importación, impuesto selectivo de consumo e impuesto al valor agregado. Cuando se le llegara a fregar, se le llegara a componer un producto, digamos así, o algo de lo que ellos tienen adentro importado para su trabajo, entonces, la institución que le corresponde, el IPSA, INTUR, la Procuraduría General de la República, sacar ese repuesto o ese producto que está malo, se comprueba, se importa y se leccionera de la compra de ese producto como tal. En esta sesión de trabajo fueron consultados representantes de la Empresa Portuaria Nacional, INTUR, INIFON, Ministerios de Hacienda, del Medio Ambiente y de Transporte, Procuraduría General de la República, Instituto de Protección y Seguridad Animal, Fuerza Naval, Consejos Regionales de la Costa Caribe y la empresa privada Marina Puesta de Sol. Con cámara de Wendell Noguera para el canal parlamentario, informó Lisa Escoto. El doctor Gustavo Porras anunció que con la sesión del próximo 10 de marzo en Chinandega, iniciarán con las sesiones plenarias en los diferentes departamentos de Nicaragua, con el propósito de mantener una comunicación más cercana con la ciudadanía. En esta ciudad del occidente del país, realizarán una sesión especial en saludo al Día Internacional de la Mujer. A partir de este mes, esta asamblea va a sesionar en diferentes ciudades y municipios del país, por lo menos una vez al mes. Una de las sesiones tiene que ser en alguno de los departamentos, en algún municipio, en alguna ciudad del país. Porque es necesario que la gente nos diga, nos llame la atención, nos enseñe. Nosotros necesitamos aprender de la gente, nos enseñe el camino a seguir en esta construcción revolucionaria que nos va guiando el comandante Daniel. Por otra parte, la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos han analizado 150 normas de las 153 que corresponden a la iniciativa del digesto jurídico en materia de transporte. En este digesto se incluyen normas relacionadas con el transporte de pasajeros, acuático y aéreo, además de las navieras, los puertos y aeropuertos. Porque se van revisando todas las normas que están para poder determinar si estas se encuentran vigentes, si estas fueron derogadas, si estas pertenecen a la parte de materias que ya son históricas. Entonces tenemos hasta el momento ya ese análisis avanzado y creemos que podemos estar hablando de aquí a mediados de año o después de mediados de año que podamos estar presentando tal vez ya nuestra iniciativa sobre el digesto de la materia de transporte. Tenemos también ya avances en el ingreso de las normas en el sistema. Bien, les dejamos los temas más destacados por la compañera Rosario Murillo en su comunicación con el pueblo nicaragüense el día de hoy. Compañera Rosario Murillo saludó la jornada histórica que ayer realizó el acróbata Nigualenda y su esposa Eréndira en el volcán Masaya. Hermanos que llegaron desde otras tierras en fraternidad iluminando con esa hermosa hazaña y iluminando y destellando fraternidad, solidaridad afirmando vínculos de paz y cariño en el nombre poderoso de Jesús. En ese mismo tema destacó que más de cuatro millones de televidentes pudieron seguir desde sus hogares esa hazaña en el volcán. En otro orden recordó que este sábado se realizarán caminatas en todo el país promoviendo y defendiendo la dignidad y los derechos de las mujeres. Mujeres valientes, mujeres victoriosas en paz y vida. Caminamos, nos reconocemos como nos reconoce el Estado nicaragüense como mujeres formidables y estamos trabajando duro asumiendo los desafíos pendientes, conscientes de las luchas pendientes y apropiándonos de los caminos de solución para tantos problemas que todavía hay en el mundo. También mencionó que especialistas de China-Taiwán realizarán talleres con médicos de León, Chinandega, Esteli y Managua para fortalecer el sistema de prevención y tratamiento de enfermedades renales crónicas. Para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Un segundo avance informativo al regresar detalles sobre la primera etapa de construcción de la planta de gas natural. ¡Gracias! Sanatío, Sanatío, préstame tu relación Sanatío, Sanatío, préstame tu relación Para sacarme una espina que tengo en el corazón Para sacarme una espina Sanatío, préstame tu relación 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 Enacal también ejecutó un proyecto en el sector de los abogales, siempre en Masaya, para llevar ininterrumpidamente el agua a decenas de familias. Para el Canal Parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. Este fin de semana se realizarán ferias en todo el país dedicadas a las mujeres emprendedoras. Vanessa Paz nos amplía. El presidente ejecutivo de Natrela anunció la llegada de 13 especialistas. Con muchas promociones y descuentos, este 7 y 8 de marzo, el Parque de Ferias acogerá la Feria de la Mujer Emprendedora, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Tenemos una amplia gama en cosméticos para las mujeres. Tenemos también una dinámica, vamos a tener una dinámica este 8 de marzo, invitando a todas aquellas mujeres, aquellas chicas que quieren verse bellas. Todas las chicas que vayan y hagan sus compras en Majestor van a estar participando en la rifa de maquillaje patrocinado por Ariely Makeup Studio, que es Charon Peteta, una maquillista profesional. Van a estar participando en la rifa de maquillaje profesional y cosméticos en general. Buenas tardes, mi nombre es Rosa María Valladares Prado. Soy decoradora artesanal, transformista de artesanía nicaragüense. Hago diversidad de adornos, trabajo en reciclaje, tengo variedad de adornos. Trabajo en la artesanía nicaragüense, la transformo también con productos nacionales, con masillas, con papel maché, con todo lo que nosotros podamos crear cosas bellas, que aquí en Nicaragua existen muchas cosas bonitas para transformar nuestra artesanía. Y vamos a estar participando en la feria y los esperamos. Además de obtener productos variados, los asistentes podrán participar en las diferentes charlas informativas que organiza el Ministerio de la Economía Familiar, Comunitaria y Asociativa. Tendremos charlas demostrativas, por ejemplo, vamos a aprender a hacer un postre de piña, ¿verdad? Para aquellas personas que quieren aprender a cocinar ese riquísimo postre. La idea es, ¿verdad? Fomentar a los hombres para que les cocinen a esas bellas mujeres de sus hogares, a su mamá, a su hermana, a su esposa. En fin, también tendremos lo que son las actividades recreativas, los niños, ¿verdad? Donde ahora activen muchos premios y concursos y sobre todo la tarde cultural que tenemos todos los fines de semana en el Parque Nacional de Ferias. De los 200 protagonistas que forman parte del Parque de Ferias, más de la mitad son mujeres. El parque está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, ofertando los mejores productos a precios accesibles. Con cámara de Ronald Ruiz para el Canal Parlamentario, les informó Vanessa Paz. El Ministerio de Salud brindó su informe diario sobre el recuento de casos de coronavirus en el mundo. Veamos. Vamos a informar sobre la situación del coronavirus a nivel mundial hasta el 5 de marzo y la situación a nivel nacional. Al día de hoy se reportan un total de 95.270 casos confirmados y un total de 3.200 personas fallecidas por esta enfermedad. En relación a esto, China reporta 3.015 fallecidos, Italia 107, Irán 92, Corea del Sur 35, Japón 12, Estados Unidos 9, Francia 4, Irak 2 y Filipina, Tailandia, Australia y España. Un caso cada uno respectivamente. Al día de hoy tenemos un total de 78 casos afectados, excluyendo a China, que serían un total de 79. Los nuevos países afectados del día de ayer para hoy son Hungría y Eslovenia. A nivel de la región de las Américas, mantenemos los ocho casos, los ocho, perdón, países que reportan casos positivos, Argentina, Canadá, Chile, Brasil, Ecuador, Estados Unidos de América, México y República Dominicana, que reportan casos confirmados. Nosotros seguimos manteniendo la información reportada por la Organización Mundial de la Salud en que en relación al comportamiento de los casos, según las edades, siguen siendo afectados en relación a la mortalidad. Los adultos mayores, el 80% de los casos desarrollan cuadros leves, el 14% desarrollan cuadros severos y solamente el 5% desarrolla cuadros críticos. Y esto está relacionado con ser adulto mayor y presentar condiciones de enfermedades básicas que afectan la respuesta inmunológica de las personas. Nuestro ministerio, a través de su vigilancia activa, no reporta ningún caso sospechoso al día de hoy. Mantenemos nuestra vigilancia y nuestra preparación en nuestras unidades de salud que ya fueron designadas para la atención de los casos. Y seguimos fomentando en la población la aplicación de las medidas preventivas importantísimas como son el lavado de manos, el proteger a las demás personas, utilizando la etiqueta, el toser, que significa usar un pañuelito o usar el ángulo interno del codo, desinfectar los objetos o superficies, mesas, teléfonos, juguetes, que sin querer una persona que tiene un cuadro respiratorio puede contaminar cuando sus manos están llenas de secreción. Recordemos que este virus, según la información, tiene 24 horas para mantenerse en el ambiente. Y si estos objetos puedan ser contaminados y son tocados por otras personas, puede transmitirse, además de manera directa, de esta manera a través de la contaminación de otros medios. Clave, si ustedes presentan cuadro respiratorio, no quedarse en casa, no automedicarse y acudir a la unidad de salud más cercana. En conferencia de prensa, la Policía Nacional esclareció la muerte del joven Juan Carlos Quesada Amador, originario de Mazatepe en el departamento de Masaya. El autor del asesinato, Javier Francisco Gutiérrez Larios. El comisionado general Luis Barrante presentó las evidencias que inculpan a Javier Francisco Gutiérrez. La Policía Nacional esclarece la muerte de homicida en fecha de ocurrencia 3 de marzo del 2020 a las 3.30 de la madrugada. El lugar de ocurrencia del centro de salud, dos cuadras al norte, barrio Jalata, municipio de Mazatepe, departamento de Masaya. Delito asesinato, víctima Juan Carlos Quesada Amador, que en paz descanse. Delincuente preso, Javier Francisco Gutiérrez Lara, de 33 años de edad. El motivo del asesinato, Rencillas. Cintia 6 de los hechos. El día martes 3 de marzo del año 2020 a las 3 de la madrugada, 3.30 de la madrugada, a través del centro de emergencia, la línea 118, una persona que se identificó con iniciales ACL, informó del fallecimiento de Juan Carlos Quesada Amador, de 31 años de edad. Ocurrido del centro de salud, dos cuadras al norte, en el barrio Jalata, municipio de Mazatepe, departamento de Masaya. El equipo técnico de investigación de la Policía Nacional, se dirigió al lugar, encontrando el cuerpo sin vida de Juan Carlos Quesada Amador, quien presentaba lesiones ocasionadas con objeto cortopunzante. Realizó la inspección y fijación fotográfica de la escena del crimen, ocupó un arma cortopunzante, se recolectaron las muestras de sangre y fluidos corporales para realizar los peritajes. Testigos entrevistados refirieron que el sujeto, Javier Francisco Gutiérrez Larios, de 33 años de edad, le quitó la vida al ciudadano Juan Carlos Quesada Amador, motivado por rencillas personales. Y luego de cometer el asesinato, se dio a la fuga. Resultados de las investigaciones policiales. Como resultado de las investigaciones, ayer miércoles 4 de marzo del 2020, oficiales de búsqueda y captura de la Policía Nacional, ubicaron y capturaron en el municipio de la Paz, departamento de Carazo, al delincuente Javier Francisco Gutiérrez Larios. Los resultados de las investigaciones policiales son las evidencias ocupadas por la Policía Nacional en la escena del crimen. Una arma cortopunzante, cuchillo y vestimenta de Juan Carlos Quesada Amador, con manchas hemáticas. Los peritos del Instituto de Criminalística y de Ciencias Forenses, realizaron peritaje con resultados positivos. Peritaje biológico, coincidencia con muestras de sangre perteneciente a la víctima Juan Carlos Quesada Amador, con manchas hemáticas, halladas, el arma cortopunzante de cuchillo y en su vestimenta ocupado en la escena del delito. La declaración de los testigos, quienes reconocen al preso Javier Francisco Gutiérrez Lara como el autor del delito. Las evidencias ocupadas por la Policía Nacional en la escena, el arma cortopunzante y las otras evidencias que tienen ustedes acá a la vista. Tenemos al delincuente preso Francisco Javier Gutiérrez Lara, quien registra antecedentes por el delito de lesiones. Al finalizar la conferencia, el comisionado general Luis Barrante reinteró que la institución policial trabaja a diario, garantizando la paz y la seguridad de las familias nicaragüenses. Les informó con imágenes de Alex Girón Zúñiga, Carla Sáenz Padilla. En otro orden, el CNU entregó becas a estudiantes de excelencia académica de secundaria a distancia en el campo. Veamos el reporte. El Consejo Nacional de Universidades CNU realizó este jueves la entrega de becas a jóvenes estudiantes de la secundaria en el campo. En total son 40 los beneficiados que vinieron de los distintos departamentos del país. Cada uno de ellos fueron destacados en excelencia académica. Tenemos que compartir, es un triunfo como hoy, estamos con la excelencia académica y que el Consejo Nacional de Universidades ha tomado la decisión de otorgarles una beca para que ustedes puedan llegar a la universidad, tener ese acceso a la universidad. Pero para nosotros es muy importante la permanencia de ustedes en la universidad. y lograr ese éxito. Esa es nuestra gran meta. Y por eso nosotros vamos a estar muy cerca de ustedes porque cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier situación que ustedes tengan tienen que acercarse a nosotros para que lo resolvamos. Los estudiantes agradecieron este valioso aporte del CNU a la excelencia académica. Me siento muy alegre y agradecida por esta gran oportunidad que se nos dio como voy a dar un paso más adelante y culminar esta beca que se nos está ofreciendo. Además, estoy muy orgullosa porque fue una oportunidad y un paso que se me dio. ¿Qué vas a estudiar? Ciencias médicas, medicina y me llamó mucho la atención por lo que me gusta de la medicina. Además, me gustaría culminar esta carrera porque me gustaría contribuir al desarrollo del país. Mi compromiso es siempre mantener esa excelencia académica y, bueno, sobre todo agradecer al comandante de la República de Nicaragua por este lindo aprecio que lo ha hecho a nosotros, becarlo, algo muy importante. Y le agradezco muchísimo, y es nuestro compromiso, permanecer en nuestra excelencia académica siempre. Vamos a estudiar una excelencia en una licenciatura en matemáticas. La presidenta del CNU informó que a final del mes de abril se estará iniciando la universidad en el campo. Para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. Y de esta manera concluimos nuestra hora informativa. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos dejamos con una programación de Canal 98, tu canal parlamentario. Miles de nicaragüenses recuerdan al comandante eterno Hugo Chávez Frías al cumplir siete años del paso a la inmortalidad. Asamblea Nacional rinde homenaje al eterno Hugo Chávez. Oficiales de la Comisaría de la Mujer del Distrito 3 en Managua, listos para dar atención a las mujeres que requieran realizar denuncia. Instituto Nicaragüense de Turismo anuncia variedad de actividades enmarcadas en la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Instituto Nicaragüense de Turismo anuncia variedad de actividades en la celebración del 2 de marzo, Día Internacional de la Mujer del Distrito 3 en Managua, listos para dar atención a las mujeres que requieran realizar el tiempo. Instituto Nicaragüense de Turismo anuncia variedad de actividades en la celebración del 2 de marzo.